A pesar de morir intestado, como muy pocas veces suele suceder, todos los hermanos fueron capaces de ponerse de acuerdo de una manera muy rápida, ¿no es así? Así es. Bendito Dios, hemos sabido llevar esta circunstancia, esta situación por la que tuvimos que pasar, que es un juicio intestado. Y bueno, ahí vamos día con día con ciertas diferencias, tal vez algunas veces, pero siempre encaminados a que sea lo más rápido posible porque no es algo agradable. Es algo que toma años, por supuesto, pero a mí me llama la atención que al comienzo, antes de que se nombrara un albacea que cuide de la herencia, pues se nombró lo primero una interventora, la interventora que está al frente del juicio, que eras tú, y todos los herederos votaron por ti como interventora. Eso significa que todos los herederos confían en ti. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad es que, pues, honrada con la confianza de mis hermanos, ¿no? Y bueno, eso demuestra que lejos de lo que toda la gente dice, que si nos deschongamos, que si la herencia, que si no sé qué, pues, estamos, pues, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, todos estuvieron de acuerdo en que yo fue a la interventora, fue por, como tú bien lo dices, un lapso antes de nombrar el albacea, después de nombrar el albacea. Entonces, bueno, aquí vamos en esto de la mano y esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Dice mucho de ti eso, y me pongo aquí a delucubrar, Sariela se convierte en otra Joan Sebastián, una mujer que lleve esos pantalones y te conviertes en esa mujer que lleva de canciones, que tenga mucho dinero. Pero, ¿has pensado en ahorita tener tu herencia resguardada a través de un testamento? ¿Esto te ha servido como para pensar en tu familia y decir, no quiero que pasen tal vez por esto, sin criticar a tu santo padre? Porque uno siempre quiere, y los padres queremos que nuestros hijos sean mejores. ¿Has pensado en eso? Por supuesto que sí, claro. Definitivamente, la muerte llega cuando uno menos lo imagina, ¿no? No necesitas estar enfermo, o el día que Dios quiera recogernos de aquí lo va a hacer, así estemos jóvenes, viejos, enfermos, sanos, ¿no? Como sea. Entonces, sí, por supuesto que lo he pensado, y claro que estoy tomando cartas en el asunto ya para tener todo en orden. Sariela, mira, todos ustedes, los hijos de Joan Sebastián, tienen una personalidad muy fuerte, pero me imagino que de pronto, con la partida de tu papá hace falta el consejo, el apapacho. ¿Han visto de pronto en tu tío o en tu mismo hermano mayor, José Manuel, a esa persona? De mi parte, no. Yo podría contestarte que no. No, esta figura paterna, pues, no está. No te puedo negar que siento mucho apoyo de mi tío, lo adoro a mi tío Federico. Ha sido un hombre ejemplar, trabajador, que me ha dado su apoyo y su cariño siempre. Mi hermano, Julián, que me apapacha mucho, me quiere, me habla, se preocupa por mí. Definitivamente han sido apoyos, pero yo creo que esa figura paterna nunca se llena. El esposo de mi mamá también es una persona que quiero mencionar, que me conoce desde que yo estaba pequeña y que junto con mi papá hablaban para poder darme una buena educación. Y mi papá le decía, cuando se merezca el regaño, yo te doy permiso. Regaña la guardería necesaria. Sé que te llevas muy bien con Maribel Guardia. Sí. Y Maribel Guardia, a su vez, se lleva muy bien con Erika Alonso, la ex de tu papá, la exesposa, que en este momento lleva un proceso paralelo. Y están en este momento tratando de unir los dos procesos en uno solo. Así es. ¿Cuál es el hecho de que Maribel sea en este momento la única persona que se está, digamos, llevando muy amistosamente con la mamá de Juliana, que es otra heredera? No, bueno, Maribel... Va a ser madrina de ella. Sí, sí, eso lo habían acordado desde hace tiempo. Y bueno, el hecho de que Erika haya abierto un juicio, que esté tal vez un poco desacuerdo con el juicio de México, no quiere decir que sea una mala persona, ¿no? Ella, pues es una buena persona y entiendo que Maribel tenga una amistad con ella, ¿no? La verdad, no lo juzgó y... ¿Las conociste a todas? Claro, a todas. Yo era papá, ¿otra? No. No, no es cierto. ¿Conocer a Juliana? No, todavía no. ¡Oh! Dime dónde está que yo te quiero ver. Si tu novio te deja sola. Con canciones como...